Completa tus tareas donde quieras con colores intensos y brillantes. Vuelvelas una realidad dibujando y escribiendo sobre superficies de vidrio y logra que todo tenga una nueva forma en tu día a día. Organízate de una nueva manera, llenando de color tu trabajo, tu casa o tu oficina. Nuevos glass markers, no lo imagines, escríbelo.